La idea es... Ir por esta hasta San Juan Esta es la idea De esto se trata todo Hay tipos que hablan demasiado Nunca dicen mucho Salir del texto y andar digital Desde el espacio y sus escalas Somos la misma historia Poca de ruta, idioma natural Si es bueno para mí, no es malo para vos Si es bueno para mí, no es malo para vos Si es bueno para mí, no es malo para vos Gracias por ver el video Gracias por ver el video